Sí han aumentado los cigarrillos aproximadamente un 10% esta vez. ¿Esto fue hoy por la mañana? Sí, exactamente, hoy 7 de septiembre. ¿Cuánto cuestan ahora? Y los de 20 box pasaron a 2 pesos, fue el aumento, que tenemos en precio top el más caro en 29 y los más baratos en 23. Y los de 10 han aumentado un peso. ¿Por ejemplo las marcas que más piden la gente? Y los que más piden es el Marlboro, los Philips y después están las más premium, digamos, que son los Benz, son los Parlem, son los Virginia, que serían los más caros. ¿Y qué costo tienen, por ejemplo? 29 pesos esos tres últimos. El fumador, esto ya no lo sorprende, se queja, no deja de fumar por tener un aumento. Evidentemente, digo, por más que sigan aumentando el fumador, ¿se queja cuándo? ¿El primero, el segundo día? Sí, sí, se quejan al principio, antes más que todo se quejaban, ahora más como que es una costumbre, entonces lo pagan y no dicen nada. ¿El cliente molesto no está? No, últimamente no, ya no lo han acostumbrado. ¿El último aumento cuándo había sido aproximadamente? No, la verdad no recuerdo, porque constantemente siguen aumentando. Pero, digamos, hay un porcentaje que en el año aumentan 3 o 4 o hasta más veces, ¿no? Sí, sí, yo calculo que es la segunda o tercera vez ya que aumentan, en lo que va del año. Bien, entonces 10% el fumador, a ya saber que no tiene que venir con lo justo, sino un poquito más. Exactamente, con dos pesitos más y un pesito más el de 10.